Música Está claro que la participación ciudadana es más que importante sobre todo para cuando uno genera este tipo de actividades y que requiere de que determinado grupo de personas empiecen a hacer cosas que capaz antes no hacían pero bueno hoy tenemos unos puestos de comida para la gente bárbaros que todo el día estuvieron trabajando, la gente que viene y bueno y de a poquito uno es ensayo y error pero realmente para nosotros es importante que el barrio puerto sea el barrio turístico de la ciudad que la gente se haga el viaje todos los fines de semana de 14 kilómetros de ida y de vuelta para venir y disfrutar de nuestro río que siempre es tan solicitado y que nos demandan que haya actividades, que haya cosas bueno vamos a poco, despacio pero vamos, pero bueno sobre todo me parece que la participación ciudadana es lo que quiero rescatar el que estuvo hoy y el que está acá puede ver que desde los chicos hasta los grandes pueden no solamente disfrutar de atractivos sino también ser partícipes de talleres, de concursos, de disfrutar la música o de simplemente venir y ver todo el resto así que más que nada desde cultura, desde turismo, desde producción, del área joven, deporte siempre uno trata de lograr un trabajo integral que sea atractivo para la gente y que a su vez empiece a fortalecer cada vez más los distintos atractivos, dicho sea de paso de la ciudad, pero bueno, la semana que viene se hace la remada y el concurso de fotografía para el cierre en la isla de la gente que quiera ir y participar del mes de los humedales y hoy estamos acá con José Los Joab que vino, se vino, se hizo unos 2.000 kilómetros, dijo creo, para llegar hasta acá así que bueno, para disfrutar en familia y como siempre ¿Nació una fiesta que se va a repetir todos los años? ¿Cómo es esto de la fiesta de Jaucanigás? El mes de los humedales queremos que sea algo que se instale en la agenda de la gente que cada 2 de febrero que se celebra el Día Mundial de los Humedales, Jaucanigás tenga su mes en ese marco que Jaucanigás tenga un mes con distintas actividades todos los fines de semana y que sobre todo que la gente sea la principal protagonista, la gente que vive adentro o cerca del humedal pueda conocerlo, darlo a conocer y disfrutarlo con sus pares porque es importante que entre todos cada vez más demandemos un cuidado mucho más minucioso de nuestro medio que es lo que nos da todos los domingos en Puerto Reconquista o todos los fines de semana o todos los días en nuestro marco de isla y es importante cuidarlo y tener conciencia de donde estamos parados